Este es el reporte de noticias de Confidencial de lunes 30 de octubre. El obispo auxiliar de Managua en el exilio Silvio José Báez, cuestionó en su homilía dominical a los poderosos que manipulan la fe e invocan a Dios con cinismo. Son unos mentirosos, los tiranos que con cinismo se llenan la boca invocando y hablando de Dios, e incluso calificando de bendiciones divinas sus delitos, ilegalidades y actos de corrupción. El obispo hizo esas reflexiones inspiradas en el evangelio dominical. Los dictadores dicen amar a Dios mientras ellos mismos ocupan su lugar creyéndose dioses. Se enriquecen a costa de los pobres y respetan los derechos y las libertades de las personas y oprimen a sus pueblos. El mensaje del obispo en el exilio se da en medio de una escalada represiva del régimen de Ortega en contra de la Iglesia Católica, que desterró en este mes de octubre a 12 sacerdotes y mantiene en prisión al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Unos 3.200 nicaragüenses y venezolanos han aplicado al programa de movilidad segura para su reasentamiento legal en Estados Unidos y otros países como España, y de ellos, 1.250 ya esperan ser reubicados en Estados Unidos, informó la subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marta Jout. El programa de movilidad segura es una iniciativa del gobierno estadounidense en Colombia, Costa Rica, Guatemala y Ecuador, y que tiene el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y otros socios. A inicios de octubre se conoció que 100 nicaragüenses de 281 aplicantes serían reasentados en Valladolid, en España, donde tendrían asegurado un empleo en el sector de energías renovables. El programa facilita el acceso legal y a vías seguras desde países asociados en la región, que son al cual pueden aplicar nicaragüenses y venezolanos sin importar su condición migratoria. Lea los detalles sobre cómo podrían aplicar al programa de movilidad segura en la sección de nicas migrantes de nuestro sitio web confidencial.digital. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció que pedirá al Tribunal Electoral la realización de una consulta popular para que los ciudadanos decidan con su voto si se deroga o no la cuestionada renovación de una concesión minera a una empresa canadiense. Cortizo indicó que la consulta popular tendrá lugar el próximo 17 de diciembre para decidir sobre la suerte del nuevo contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, ratificado por 20 años prorrogables el 20 de octubre pasado mediante la Ley 406 por el mandatario. La decisión de Cortizo se da luego que miles de panameños se hayan manifestado a nivel nacional en rechazo al nuevo convenio con Minera Panamá, que explota a cielo abierto el yacimiento de cobre más grande de toda Centroamérica. En nuestro canal de YouTube te recomendamos la entrevista con el abogado y exfuncionario judicial Yader Murazán y el exdiputado y analista político Eliseo Núñez sobre la toma del control total de la Corte Suprema de Justicia por parte de Rosario Murillo, catalogado técnicamente como un golpe de Estado, a la vez que advierten que el Ejército de Nicaragua, aunque se creen intocables, será la próxima institución de la lista que sufrirá la intervención de Murillo. Y todos esos militares que hoy creen que están en el paraíso porque están haciendo negocios, esos mismos negocios que hoy Rosario les está ofreciendo son los negocios que van a ocupar para después acusarnos de corrupción. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.